¿Qué es la parrilla de gas? Conforme el alimento se cocina en la rejilla, desprende jugos y gotas. Al caer, los jugos alcanzan los protectores metálicos o barras Flavorizer que cubren los quemadores. Gracias a su ángulo, precisamente calculado, este ingenio de Weber desvía los jugos para evitar que caigan en el quemador, donde darían lugar a llamaradas que podrían quemar el alimento. Cuando los jugos alcanzan la superficie caliente de las barras, se evaporan, liberando humo y un sabor a barbacoa que rivaliza con cualquier parrilla de carbón. Los jugos que no se evaporan abandonan los quemadores y se recogen en la bandeja de acumulación de grasa situada en la parte inferior. Como la grasa no se acumula en los quemadores ni a su alrededor, es prácticamente imposible que se produzcan llamaradas y la limpieza resulta rápida y fácil. Este sistema, sencillo pero ingenioso, es la razón por la que se puede confiar en el control y el rendimiento de una parrilla de gas Weber. Una vez y otra y otra.